en Contexto.com Somos un gobierno no solo que no tiene nada que ocultar, sino que cumple con absoluta seriedad sus responsabilidades. Y hablo de responsabilidades porque nuestra responsabilidad es no solamente administrar lo público, sino responder por la administración de lo mismo. De esa manera, pues nosotros estaremos atendiendo, dando la cara y gobernando, y gobernando. Nosotros seguiremos en esta actividad de administrar el Departamento de Bolívar. Los bolivarenses nos conocen, nos conocen por nuestra disposición, nos conocen por nuestro ejercicio, y dicen que obras son amores y no buenas razones, y de eso sí, afortunadamente nosotros podemos decir muchas cosas. Hemos hecho un gran esfuerzo para encontrarme con una situación de esta, por demás infame y canalla, con nuestro equipo, conmigo, con mi familia y con los bolivarenses. Yo quería tomarme el tiempo necesario para evaluar toda la situación, una situación absolutamente nueva, inesperada, y por demás dolorosa para el gobierno. Y en esa medida, hoy lo que quiero decirles es que estaremos allí cumpliendo con nuestra responsabilidad de gobierno. Hay tantos y tantos proyectos en curso, tantas obras que estamos ejecutando, tantas obras que vendrán en los últimos tres meses, tantas expectativas de la gente de Bolívar que a los bolivarenses no les voy a quedar mal. Estaré también ejercitando mi derecho, mi derecho a respetar el gobierno, que se respete el gobierno, el derecho a poder tener una presunción de buen nombre, de inocencia, una actitud de nuestro gobierno consecuente con lo que los bolivarenses nos han dado, que es puro cariño, puro afecto. Yo no tengo sino agradecimiento por la cantidad, los miles de bolivarenses que se han manifestado solidarios con esta situación. Pero el mensaje de que todo sigue igual, la reflexión final que he hecho en estos dos días es ¿acaso es malo ser un gran gestionador de proyectos? ¿Acaso Bolívar no se merece un gobernante que ejecute el presupuesto de la mejor manera, que identifique recursos, que encuentre aliados tantas y tantas necesidades de los bolivarenses que nuestro presupuesto no alcanza? Y frente a esa aseveración, lo que tengo que decir es que le he cumplido a Bolívar, le he cumplido a los bolivarenses. Dije en mi discurso de posesión que sabía que Bolívar tenía muchísimos problemas, que no los iba a resolver todos, pero que sí iba a resolver muchos. Frente al tema de Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales, no entendí nunca qué se quería decir hoy, con una presencia permanente de Procuraduría, de Contraloría, con una actividad de seguimiento que nos permite decir que todo va bien. Estamos felices, estamos a menos de 50 días de los Juegos Deportivos Nacionales de 45 días y las obras avanzan bien, las que contrató el distrito de Cartagena, las que contrató Coldeportes a través de la gobernación, las nuestras, las del municipio de Maguire. Hay toda una fiesta deportiva con la tranquilidad que las cosas van bien.